Muy buenas, bienvenido a esta sección en la que te voy dando ideas de comidas. Vamos con una de mis comidas favoritas, absolutamente brutal esta comida. ¿Qué necesitas? Mira, pues las Chicken Satay de Meat Protein. Y un consejo que te voy a dar, la economía está regular, así que mira, te voy a decir lo que yo hago para que me duren un poco más las hamburguesas. Para sacarle más partido, para con un pedido de 50 euros, pues que fuera como si el doble, como si fuera de 100. ¿Cómo lo hago? Pues mira, aquí vienen 4 hamburguesas, unos 400 gramos, ¿no? 100 gramos por hamburguesa. Entonces, lo que hago es que las junto con solomillo de pavo, tan sencillo como comprarte un chisme de estos. Una trituradora, esto por Amazon, cuesta 60 o 70 euros y te puedes hacer tu propia carne, ya te digo. Una forma de economizar es, pues te compres las hamburguesas, chorizo, la satay, la de barbacoa, en fin, la de cualquier sabor. Y para que te duren un poquito más, las mezclas con pavo o con pollo y, pues, vas a sacar el doble. Esto es un consejo de Sensei para economizar. ¿Ves? Me la pico y le saco mucha más rentabilidad a las hamburguesas. Esa es una forma de economizar que está la cosa muy mal. ¿Qué más necesitas? Calabacín. Simplemente esta receta a las hamburguesas. Les añado el calabacín. Calabacín tiene mucha fibra, es saciante, está bastante bueno y, sobre todo, que es cómodo. Lo meto todo en la airfryer y listo. Y luego ya, pues, el toque especial, por supuesto, del Sensei, como en cualquiera de las recetas que te suelo dar, para darles ahí un toquecito jugoso, sabrosón. Estas hamburguesas, las chicken satay, casan muy bien con... Buah, esto es una auténtica locura. Con crema de cacahue. Te recomiendo que, si no las has probado, que te las pilles la primera vez, si quieres, pues, cómelas tal cual. Y le añades una cucharada de cacahuete a las satay y es una auténtica pasada, ¿cómo sabe eso? De hecho, satay es una receta tal, una receta tailandesa, creo que es, que originalmente existen unos pinchos de pollo y los acompañan con una salsa de crema de cacahuete. Entonces, esta es la alternativa que yo te doy para no tener que irte a Tailandia o a un restaurante. Te las haces en tu propia casa y simplemente necesitas las chicken satay y la crema de cacahuete. Yo, ahora mismo, en esta etapa a la que estoy, estoy ya para competir y estoy apretando al máximo, así que, por desgracia, esto no lo puedo comer. Pero ya te digo, si no vas a competir, no tienes tampoco un objetivo tan estricto como el mío. Ya te digo, esto es una auténtica locura. En vez de usar otro tipo de grasa, como podría ser el aceite de oliva, no uses aceite de oliva, hazte las hamburguesas en la air fryer y luego le añades una cucharada de crema de cacahuete a tu hamburguesa. O incluso si lo quieres hacer para el día de trampa, que la quieres acompañar con pan, pues te hace la hamburguesa con el pan de hamburguesa, le echa la crema de cacahuete y es una auténtica locura. Creo que ha sido un consejo bastante interesante el de cómo economizar, comprando las hamburguesas de Miss Protein y rebajándolas un poco con otro tipo de pavo o de pollo, usando la trituradora de alimentos, que la verdad que le saco mucho partido. Igual para la ternera, yo me compro mi ternera, me compro varios tipos de ternera, terneras más magras con algunas terneras un poquito más, con más grasa. Por ejemplo, compro ternera súper magra y luego a lo mejor compro alguna hamburguesa que tenga un poquito más de grasa. En la trituradora cojo a lo mejor 100 gramos de lo que es la hamburguesa un poquito más grasa y lo acompaño con 200 gramos de ternera más magra. Por tanto, me estoy haciendo mi propia hamburguesa, yo decido cuánta cantidad de grasa le puedo meter. Entonces, ya te digo, la trituradora de alimentos es un buen consejo. Te lo voy a poner abajo en la descripción del vídeo, si quieres te dejo el enlace a la que yo tengo, porque le saco, la verdad, mucha rentabilidad. Ya te digo, tanto para economizar, coger las hamburguesas de Miss Protein y rebajarlas con pavo o con pollo, o la ternera sobre todo por eso, porque te compras tú la ternera que quieras, incluso, pues es lo que te digo, uno catch partes más magras con partes más grasas o incluso junto partes de la cadera que es más magra, trae menos grasa y luego me cojo un entrecote aparte y le meto el entrecote para que tenga un poquito de grasa. Ya te digo, me hago mis propias hamburguesas y yo soy el que decide cuánta cantidad de carne magra o de grasa echarle y aparte que me van a salir más económicas que comprarte hamburguesas y sobre todo que van a ser de más calidad porque tú eliges la carne de calidad que quieres comprar porque muchas veces las hamburguesas, todas las hamburguesas que te van a vender en los supermercados pues a saber de dónde viene la carne, ¿no? Por eso, pues si vas a coger hamburguesas, pues que sean estas, ya te he dicho la forma de economizarlas o que te hagas tu propia carne y te la sacas con una trituradora que vas a gastarte 70, 60, 70, 80 euros, pero ahí lo tienes ya para siempre y el mes en mes se nota en la economía. Espero que te haya gustado este vídeo, dale ahí un gran like y si quieres que siga dándote ideas de comidas, pues déjamelo abajo en la caja de comentarios y dime si has probado alguna vez esta receta de chicken satay y si no, pues te la recomiendo, las hamburguesas satay con crema de cacahuete una auténtica locura para, pues, probar algo distinto y al final, pues, seguir estando a dieta y comer alimentos nutritivos pero que, pues, de otra forma, de una forma un poquito distinto como siempre digo, esto ha sido Consejo de Sensei ¡Qué coño! Un poco de que hay... ¡Muah! Un poquito, un poquito, un poquito Tú aguanta como si te fueras a morir en ello, ¡vamos! ¡Suscríbete al canal!